Se envuelve con la ayuda del maqui de las manos, se le da el toque, las vueltas para que aprieten y por aquí se le da otro pequeño toquecito, como que quede bien apretado. Con el fin de la idea de que el rollo no se desbarate. Si, si prácticamente por eso, después se corta, siempre es muy importante cortarlo por el medio, tiene su forma de cortar porque si no se desparrama y ahí se corta en 10 piezas. Enrollar el maqui tiene su chiste, ¿tardaste tu en aprender a hacerlo? Sí, sí, realmente, a pesar de que yo tenía idea y lo había hecho, sí, en hacerlo rápido y bien, sí tardé bastantito en aprender a hacerlo. Con la propia técnica, con lo que, claro, claro. Y algo que es muy importante es el arroz. Si el arroz no tiene la firmeza exacta, no sale bien. Si uno lo deja cocer de más, se hace duro. Ok. Y si no se coce lo suficiente, el arroz queda aguado. Ok. Entonces tiene que estar en su punto, eso y sazonarlo bien. Ok. Aquí lo que nos estás poniendo es la salsa de soya. Sí, es la salsa de soya con los ingredientes que aquí utilizamos y el chile serrano que es uno de los principales. Ok. Es lo que nos comentabas, que esta salsa de soya es uno de tus principales atractivos aquí para el mercado mexicano, digamos. Sí, sí, es de lo principal. Ok. Igual los servimos con sus palillos. Ok. Por acá, quitando los palillos. Que no los dejen. Hijo, ven. Pásame los palillos. Ok. Y ahorita les voy a hacer un rollo de, este es un rollo California de piña, es de fruta. Ok, esto es un rollo dulce. Es un rollo dulce. Es uno, lo hacemos, este, se los voy a hacer principalmente porque casi no lo manejan el rollo de fruta. Ok. Soy uno de los pocos que maneja el rollo de fruta. Excelente. Entonces les vamos a hacer una. Este va a ser California, no va a ser como el maqui. Aquí van a notar que la diferencia básicamente es la forma de prepararlo. Sin embargo la base es la misma. Sí. Es el alga, el arroz. Sí, sí, la base es la misma aquí. Prácticamente la diferencia es la forma de prepararlo y el alga. El único ingrediente que lleva extra, este es el ajonjolí. Ok. Aquí volteaste el alga hacia afuera. Hacia afuera. Sí, es otra forma de preparación. Ok. Son como, son diferentes técnicas que se usaron. Aquí yo quise poner las dos para no tener. Aparte hay unas personas que les gusta más con alga, otras. Con ajonjolí. Ah, le había dicho que este iba a ser de piña. Sí. No. Este va a ser de cangrejo. Ok. Ahí hubo. Sí. Pásame el cangrejo. Sí. Voy a hacer este de cangrejo y el otro va a ser el de piña. Por supuesto. Tenemos respuesta acá. Sí. Siempre ocupo alguien que ayude porque yo no puedo, por higiene, estar abriendo el refri y agarrando cosas, dinero, etc. Entonces ocupo alguien que nos pase las cosas por higiene. Ok. Muy bien. Entonces. Estamos ahora preparando el. Este es el california de cangrejo. Entonces este lleva menos alga, la mitad de la alga. La lleva el california. Y el arroz va por fuera. Y el arroz va por fuera. Y el arroz con jolio. No va todo bien. Con una jolio. Un ingrediente muy rico y también saludable. Sí. Como vemos aquí prácticamente no se usa grasa. El aceite no va frito. Va cocido. Se usan vegetales, aguacate, todo nutritivo. El queso. Es por eso que decidimos. Pues vender este alimento para que. Muy bien. Y la comida sana también. Vamos a la jolio. Y pues vemos que es prácticamente lo mismo. Es muy parecido. Esa forma de prepararla. Y la presentación. De los del menú que tienes. ¿Cuál es lo que te piden más? Lo que más me piden es estos dos que hice. Ok. El de camarón. Y el de cangrejo. Y el de cangrejo. Y el de cangrejo. Y en sí, la manera que más lo piden es california. Más te piden california. Ok. A la gente le gusta más. Así con su ajonjolí. Sí. Así es como queda nuestro plato. A ti en lo personal ¿cuál es el que te gusta más? A mí en lo personal es el de camarón. El de camarón. Y también el california. Sí. A mí en california me gusta más también. Ok. Ok. Entonces ahorita. Bueno mira te voy a dar a escoger Daniel. ¿Qué prefieres? Un aguacate ron. Que es como una especialidad. ¿Te lo haría de camarón? O el de frutos que te había dicho. El de piña. A ver me llama la atención perdón. El aguacate ron. ¿Cómo lo prepararías? Ok. Este es un poquito. La base es la misma. Pero. Va cubierto de. Al último va totalmente cubierto de aguacate. A ver te vamos a ver. Y se nos acabó el agarrado. Y. Va a quedar para nuestro rollo. Ok. Muy bien. Ya. Prácticamente terminando. Los tres platillos. Tenemos. Unos. Tres tipos de sushi. Un. Maki. De camarón. Un california. De cangrejo. De cangrejo. Perdón. Y. Por último. Una de las especialidades. De aquí. De la casa. De. De sushi al oso. Un aguacate roll. De camarón. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. de la casa. De aquí. De aparte. De aquí. De aquí. De aquí. más tenemos aquí los palillos. ¿Ustedes aquí en Sushi Alonso ofrecen también tenedor? No los ofrecemos, siempre entregamos palillos, pero sí contamos con ellos, o sea, si no los piden se los damos, pero por defecto damos palillos. ¿Por qué nada más ofrecen el palillo? Porque es parte de la comida que tú sientas, también con el tacto que estás comiendo otro tipo de comida, es una sensación diferente y también yo pienso que es muy bueno aprender a aprender a usar los palillos. Ok, es parte como del concepto, estás vendiendo comida japonesa, tropicalizada un poquito en lo que es México, pero finalmente comida japonesa, entonces es como sentir el concepto completo de lo que es este tipo de comida para que el público sienta que está realmente comiendo lo que está preparado.